Hoy es tiempo de reforetar, de ayudarnos y participar, todos en la ciudad. Aplantar, aplantar, vamos todos a plantar. Aplantar con calidad, aplantar y conservar. Aplantar, aplantar, vamos todos a plantar. Este arganito lo plantamos hace tres años. Y se ha conservado porque lo hemos cuidado. Ve a tu delegación y participa, cada familia un árbol. Aplantar, 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 vamos todos a plantar.